Muy bien, buenos días a todos. Buen día, más bien. El día de hoy Mariano nos va a presentar el Journal Club relacionado con infecciones ocupacionales en granjas de ratas alimentadoras. Primero, ¿nos quieres explicar lo que es una rata alimentadora? Por favor. Sí, una rata alimentadora son las que se utilizan especialmente para alimentar a lo que son aves de presa o reptiles. En estas granjas se encargan de empaquetarlas y venderlas posteriormente para alimentación de otros animales. Perfecto, adelante Mariana, todo tuyo. Muy buenos días, mi nombre es Mariana y voy a hablar sobre este artículo que mencionó el doctor de la revista Emerging Infectious Diseases de la CDC. Y bueno, cada año en Taiwán los jantavirus causan entre cero y cuatro casos humanos de lo que es la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Las ratas ratus norvegicus son los reservorios locales notables del virus Seúl, que es el que ocasiona esta fiebre hemorrágica. Los humanos pueden estar expuestos a los jantavirus a través de la inhalación de aerosoles discretas o secreciones de roedores infectados o a través del contacto directo con ellos. La transmisión de roedor a roedor ocurre principalmente a través de mordeduras o arañazos entre ellos o también puede ser por exposición a materiales contaminados, como lo es el acerrín principalmente. Desde el 2013, pues se han reportado infecciones humanas por jantavirus transmitidas específicamente por ratas domésticas, esto en países como Europa o Estados Unidos. En los Países Bajos, las pruebas de PCR en tiempo real han revelado un 12.2% de positividad entre las ratas de alimentación, las que mencionaba en un principio, no vinculadas a casos humanos de Seúl. Esta industria de roedores de alimentación implica principalmente la cría y la venta tanto de ratas como de ratones vivos o congelados, como se muestra en esta imagen. Son normalmente empaquetados al vacío y se venden principalmente por internet. Existe pues muy poca información sobre jantavirus en trabajadores que están en estas granjas de cría de roedores de alimentación. En este estudio mencionan que en octubre del 2022 se informó una infección por jantavirus en un hombre de aproximadamente 30 años, que le vamos a llamar a partir de ahora el paciente A o el caso del paciente A, y fue reportado en el Centro de Control de Enfermedades de Taiwán. El diagnóstico fue confirmado a través de un aumento de cuatro veces en la IgG de las muestras de suero y los síntomas que mostró fueron fiebre, malestar generalizado, coagulopatía clínicamente confirmada y una falla renal aguda. Y fue pues el trabajador que laboraba en estas granjas de roedores de alimentación. Y bueno, en el momento del diagnóstico de esta enfermedad, esta granja contaba con cinco trabajadores, incluyendo el caso del paciente A, y contaba con aproximadamente 12.000 ratones de alimentación y 2.200 ratas. Es importante mencionar que el dueño no había introducido nuevos roedores desde el 2017, y el cuarto donde tenían a estas, bueno, el cuarto de cría de los roedores, pues era un espacio cerrado. También es importante mencionar que tanto los ratones como las ratas estaban acomodados en diferentes racks o estantes, que lo voy a mostrar a continuación. Y se requería pues que los trabajadores usaran nada más mascarillas y guantes para trabajar con ellos, y no existía un protocolo para lavado de manos. Aquí podemos ver en esta imagen la distribución de la granja con sus respectivos cuartos. Tenemos principalmente lo que es el cuarto de cría, que es el grande, es un espacio cerrado. También tienen un cuarto para la eutanasia de los roedores, y tienen dos salas de almacenamiento. Ahí se almacena lo que es el acerrín y el alimento. Los roedores al momento de cumplir dos meses aproximadamente, son sacrificados humanamente con dióxido de carbono, y son empaquetados al vacío y vendidos por internet. Todos los ratones y ratas de cría, como mencioné, pues se alojan en la misma habitación, pero en diferentes estantes. En la figura podemos ver lo que son los racks o los estantes, y dentro de cada uno de estos hay varios como recipientes, o los tubes como los mencionan aquí. Aquí podemos ver en la foto lo que les digo. Para lo que son los ratas, en cada estante podemos encontrar hasta 20 recipientes de estos, de la figura B. Y dentro de cada uno de estos recipientes, se alojan entre 5 y 7 ratas, por lo que en cada rack o en cada estante, podemos encontrar hasta 140 ratas. En el caso de los roedores, más bien de los ratones, tenemos en cada estante, bueno, tienen 42 recipientes, y dentro de cada recipiente tienen entre 7 y 10 ratones, por lo que podemos encontrar hasta 420 ratones en cada rack. Después, entre el 5 y 9 de noviembre, se colocaron 14 trampas alrededor de la granja para poder capturar lo que son ratas salvajes. Se capturaron en total 5, como se muestra en la tabla, en la parte de abajo. Fueron 5 de la especie de ratus Tanezumi. Y además, al azar, se capturaron 40 ratones de los de alimentación y 8 ratas. De esas 8 ratas, 3 salieron positivos a IgG. Y por lo tanto, con estos resultados, el dueño decidió sacrificar humanamente a estas ratas de la granja en noviembre de 19. Lo que fueron la colonia de roedores no se erradicó, se siguió conservando. Y lo que fueron el acerrín y el alimento, que no se usaba, se guardó. Y pues aquí también es importante mencionar que la colonia de ratas no se reemplazó hasta lo que fue febrero del 2023. Los otros 4 trabajadores de la granja no reportaron síntomas de jantavirus durante las entrevistas, pero sí se tomaron lo que fueron muestras de sangre y se analizaron. Y ahí pudieron observar que hubo una infección previa en uno de ellos con resultados de IgM, mientras que en los demás fue negativos. A partir también de todo esto, en noviembre 9 empezaron a implementar lo que fue trampas y rodenticidas ahí en la granja para poder tener un control de estos roedores salvajes, las ratas salvajes. También se implementaron medidas como de sanidad que todos los recipientes que se mostraron en la imagen, especialmente el de las ratas, fueron lavados, desinfectados y se almacenaron. Y había grietas en una de las salas de almacenamiento que también fueron selladas y se usó cloro para poder limpiar lo que fueron estos recipientes, los racks y el suelo. Y bueno, el 15 de enero del 2023, un trabajador que ahora le vamos a llamar el caso del paciente B o el paciente B, que trabajaba ahí en la granja, pero que resultó negativo en noviembre del 2022, empezó a presentar síntomas que fueron fiebre y dolor retroorbital. Se le realizó análisis de sangre y se encontró que tenía trombocitopenia y niveles elevados de enzimas hepáticas. También el diagnóstico también se confirmó con lo que fue niveles positivos de IgM, igual un aumento de cuatro veces de los niveles de IgG en la muestra de suero. La PCR en tiempo real mostró RNA de Jantavirus en su sangre y los datos de la secuencia genómica se mandaron a lo que es el gen BAC y se encontró una relación que eran con los genes de la nucleoproteína del virus de Seúl. Cuando empezó la segunda investigación, la granja contaba nada más con 12.000 ratones y no tenía ratas porque ya habían sido erradicadas y se empezaron a colocar 91 trampas en lo que es alrededor de la granja y en el vecindario y se capturaron ocho ratones de los cuales uno de ellos resultó positivo a IgG. Y pues aquí a partir de esto se empezó a discutir con el dueño la importancia de las medidas de higiene de lavado de manos y de usar un equipo de protección adecuado. Y bueno, como conclusiones del estudio se identificaron infecciones recurrentes en dos de los trabajadores de la granja. Realmente fueron dos de cinco, que sí son bastantes. Con esto también se puede confirmar que los roedores pueden transmitir el virus de manera horizontal a través de la serrín o el alimento. La sala de cría es cerrada y no se encontraron signos de actividad silvestre ahí adentro. Y pues se sospecha principalmente que el virus fue introducido a la colonia de los roedores a través del alimento o el acerrín y luego se propagó entre ellos a través de mordeduras y arañazos. La duración entre la última exposición y la aparición de los síntomas en el paciente B fue de ocho semanas. O sea, es posible que el paciente del caso B estuviera infectado desde antes de que se mataran a las ratas, pero que no se diagnosticara debido al largo periodo de incubación del virus. Con este estudio también se puede comprobar que el jantavirus pues es una infección que se ha relacionado con una exposición ocupacional, principalmente con trabajadores que se dedican al contacto directo con los roedores. Y pues la Oficina de Cuidado y Uso de Animales de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos recomienda clasificar las actividades con roedores de riesgo bajo, de moderado y de alto riesgo. Y que gracias a esta clasificación, o más bien de acuerdo con esta clasificación, se debe de, pues ahora sí que de implementar un equipo de protección personal de acuerdo a los niveles de riesgo. Aquí agrego esta imagen donde pongo como el equipo de protección personal aceptable y el ideal que se debería utilizar. En el artículo mencionan que para poder hacer la limpieza tanto de jaulas como de la serrín nada más utilicen cubrebocas y guantes y que cuando ya haya un brote zoonótico pues ahora sí que simplemente pues un equipo de protección como el de la imagen. Aunque realmente yo pienso que se debería implementar sin tener que saber que hay un brote zoonótico como estos que muestro aquí. Y bueno, pues las las granjas de cría de roedores pues deben vigilarse regularmente a los animales de la colonia para poder detectar el jantavirus a tiempo. La desinfección con cloro o con otros comerciales o con otros desinfectantes comerciales se debe de realizar con regularidad. Y pues la fiebre hemorrágica con síndrome renal se puede manifestar de diversas formas inespecíficas por lo que el conocimiento de una exposición tanto animal o ambiental va a ser crucial para poder determinar o identificar la enfermedad del jantavirus en los trabajadores. Y pues como limitaciones del estudio mencionan que no se analizaron tejidos de órganos de ratas con PCR para poder comparar las secuencias víricas tanto de los casos de los pacientes como lo de las ratas. Entonces no podemos saber si realmente fue como el mismo virus el Sebul como se detectó en los humanos. Y no se analizaron muestras ambientales como el acerrín o el alimento infectado. Por lo tanto no hay una evidencia que diga que el virus fue más bien no hay como pruebas directas del origen del virus. Y pues finalmente no se analizaron roedores de la alimentación después del diagnóstico del caso del paciente B. Y pues sería todo. Creo que está apagado el micrófono doctor. Perdón. Muchas gracias. Muy bien. A ver, yo sé que el tema es nuevo para Rodrigo y Miguel Ángel. Los demás lo conocemos. Manuel, ¿qué me puedes decir acerca de digo, es una publicación se me hizo de una calidad mediocre para la revista que es obviamente la publicación está a cargo del CDC de Taiwán que está prácticamente de la mano del CDC de Estados Unidos. pero aún así las implicaciones o las conclusiones a las que llegan se me hacen muy difusas. El hecho es de que tenemos individuos IgG y IgM positivos y como que en lugar de concentrarse en la posibilidad de que se estén infectando dentro de la granja parece ser que están convencidos de que las infecciones vienen de otro lugar y por eso se pusieron a recolectar ratas en el exterior no menciona una cifra así tangible de prevalencia por RT-PCR de Seúl en ratas en las ratas de la colonia no más habla de que detectaron algunas y que mataron a todas extrema esa decisión yo estoy totalmente de acuerdo que es lo correcto matar de una manera humana como mencionan a todo el ato de ratas a todo el conjunto de ratas que tenían dejar a los ratones sin fuera de estas ¿cómo se llama? cooling o recorte poblacional que se les hizo a las ratas pues como que debería haber sido esa decisión se debió haber tomado tras hacer una screening en busca de Seúl en ratones cosa que sabemos que parece ser que no ocurre pero pues ya estás ahí yo creo que hubiera valido la pena hacer eso ¿no? ¿qué implicaciones tiene esto Manuel? obviamente están hablando de Seúl no sé si nos puedas platicar algo acerca de los reservorios que ellos están sugiriendo que pudieran albergar el virus Manuel o Mariana Manuel no sé ¿Vicente? ¿Estás ahí? Sí, doctor, aquí ando, pero aquí traía apagado usted el micrófono. No sé si Manuel se llegó a escuchar su respuesta. Manuel, ¿qué nos puedes decir acerca de las implicaciones de los reservorios en los que se identificó Seúl? En este artículo. Bueno, hágame Dios, pues, bueno, a ver, obviamente están hablando de otros reservorios que no son comunes para Seúl. Nos menciona otras especies, otras especies de ratas que yo no conocía, pero que obviamente están demostrando que pueden estar infectadas. La definición de casos que utilizan para HFRS es muy sencilla. Prácticamente los pacientes tenían fiebre, uno tenía dolor retroorbital, pero los pacientes tenían fiebre, tenían malestar general, síntomas muy específicos, falla renal aguda, que yo creo que es lo que más les debió haber sugerido HANTA, y obviamente en algunos coagulopatía. No explican exactamente a qué se refieren con coagulopatía, si era semiología clínica, la presencia de signos clínicos, petequias, rash, hematomas, o si se trataba de tiempos de coagulación o número de plaquetas, ¿no? No lo mencionan. Entonces es muy sencillo, no hablan de la definición de casos que ellos utilizan, supongo que se están basando en la definición del caso que es de la CDC. Es un estudio, se me hace muy breve en cuanto a contenido, en cuanto a los alcances del tamizaje, entonces yo creo que no nos podemos llevar gran cosa. El aprendizaje que tenemos es, ok, si hay una industria de feeder rats, de ratas alimentadoras, seria, en Taiwán, otro aprendizaje es de que la CDC exigió, o más bien, sí, pues exigió el cooling poblacional, el cooling es el recorte poblacional, la eutanasia de las ratas, de todo, las ratas del bioterio, algo que es extremo y que implica pérdidas graves. En este caso son ratas alimentadoras, pero si fueran Sprite, Dolly o Wister, estamos hablando de una inversión fuerte, ¿sí? Y otra cosa es la noción de que puede haber otros reservores, otros tipos de ratas que pueden estar infectados por Seúl. Nuevamente, tras el análisis que tuvimos con Claudio en su defensa ayer, pues parece ser de que estamos entrando en contacto con Janta de otros lados. No es meramente ocupacional, pudiera ser doméstica. El chiste es de que la mayor parte de las exposiciones domésticas se relacionan con ratones, la presencia de ratones, no con ratas. Entonces, se me empieza a antojar la posibilidad de tamizar, recolectar ratones domésticos, mus músculos, y tamizarlos en busca de Jantavirus. No vaya a ser que también estén transmitiendo algo por spillover. Sabemos que el spillover es algo que llega a ocurrir, no suele brincar la barrera de especies. En este caso, de Jantula especie, está brincándose si Seúl estuviera presente en mus músculos, estaría brincando la barrera de género. Entonces, eso sería muy, muy, muy difícil, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna duda, tenga algún comentario respecto a esta publicación. Entonces, Manuel, ¿cuál es la frecuencia de serología entre personal de estas granjas? Doctor, ¿puedo repetir la pregunta? No sé por qué mi micrófono no está funcionando. ¿Cuál fue la cero prevalencia de IGG y IGM entre los trabajadores de estas granjas? En este caso, la prevalencia va entre, por ejemplo, en el caso de Fidel Rollins, que involucra músculos y ratos norvégicos, va en una prevalencia del 37.5%. No, pero me refiero a los trabajadores. Ah, claro. En este caso, déjame decir, dos de cinco. Digo, bueno, fueron dos de cinco en este caso, pero sería cuestión de sacar el porcentaje. Pero sí, hubo los casos... Creo que, por curiosidad, todos deberíamos de estar leyendo los artículos y deberíamos de estarlo entendiendo. Hay que sacar la prevalencia porque esa es una de las nociones más importantes con las que podemos comparar nuestro estudio. Y entonces les voy a rogar que lean los artículos. La prevalencia que mencionan de RNA viral en ratas es de 12.5, 12.25. Entonces, eso es algo que no hemos evaluado nosotros y que podemos hacer. No hemos tamizado ni una sola rata del bioterio. Y creo que eso lo vamos a necesitar hacer para la publicación. Hay algunas ratas que están almacenadas en... Tejidos de ratas que tenemos almacenadas, que era el proyecto de Mariel, que tenemos que empezar a tamizar en busca de Seúl. Sandrita, esto ya que tratamos de hacerlo de Seúl con... ¿Quién lo hicimos, Sandra? ¿Quién estuvieron trabajando las PCR de Seúl? Fue Miguel y Vicente, pero fue a partir del suelo de... Enciende tu cámara, por favor. ¿Fue con quién? Con Vicente y con Miguel, pero fue solo en el suelo de los trabajadores de bioterio. Bueno, de investigadores. Ok, que no esperaríamos encontrar, ¿verdad? Entonces, ¿y utilizaste los dos oligos que se habían diseñado, uno corto y uno largo? No, solo fue el corto. ¿El corto? Ok, digo, está bien, ya de todas maneras es un resultado. Hay que correr a largo también, es algo rápido que pueden hacer, nomás para poder decir que ni uno de los dos oligos pegó. Yo sugeriría que corriéramos también el oligo de clara 3 que desarrolló Manuel, para ver si no hay nada ahí de jantavirus americanos, y continuar con el tamizaje, Sandrita, de los ratones. Y eso nos puede ayudar Vicente y Mariana. Y ya más adelante que se empiece a incorporar esta Montse Villegas como servicio social, dedicarle ella a otro proyecto. O ya veremos si le incorporamos a este. ¿Va? ¿Algún otro punto que quieras tocar, Mariana? Gracias, Sandrita. Pues no, nada más lo que mencionaba del equipo de protección. Ahí solo dicen que guantes y cubrebocas, pero pues realmente creo que se necesita más que eso en un tipo de trabajo y de granja. De hecho no dice cubrebocas, dice face masks, y no sabes si son respiradores en el 95 o cada 95, no sabes de qué tipo. Y si son cubrebocas, pues obviamente no van a tener nada de protección. Entonces sí hace falta un indumentario un poquito más estricto, ¿no? Muy bien, les voy a pedir a todos que la próxima vez todos tengan sus cámaras encendidas, se trata de que todos nos podamos ver. Agradezco mucho tu presencia, en este caso, Mariana, para la exposición. Te voy a pedir que me pases la presentación para poder subirla a los canales normales. ¿Va? Sí, gracias. Muchas gracias, jóvenes. Que estén bien. Buen día. Por favor, pónganse a leer. Bye. Gracias. Bye.